La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento All the people are moving One, or just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One, or just one dream We say moving, all the people moving One, or just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su dedillo es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza